Hola, estamos en la base de capacidades y hoy vamos a aprender a estar en los zapatos del otro. Tenemos una actividad de orientación y movilidad, tenemos braille y tenemos un lugar donde van a ver unas figuras que se llaman pictogramas que hay diferentes personas que se comunican de esta forma, porque no todos nos comunicamos de la misma forma verbal o en lengua de señas que también hay otro compañero que está trabajando en esta parte. Y los invito a que participen el día de hoy aquí en el Jardín Botánico, en la parte de Carabobo. Los esperamos.